¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saludo al Junior y en este video les vengo a presentar este radio que es un Ranger RCI-63 FFD4. A este radio le hicimos las siguientes modificaciones. Como puedes ver en la parte de arriba del radio tenemos instalada una caja de llamadores. Esta caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo y 6 llamadores de salida. En estas que son las nuevas cajas de aquí de Mr. XCV Shop que te van a incluir entrada, fondo y salida. En este y en cualquier tipo de radio se pueden instalar este tipo de cajas. Por eso es que vemos un poco diferente con el control de volumen a un lado en lugar de tenerlo aquí enfrente. Bien, vamos a escuchar algunos de los sonidos pero antes de eso también quiero enseñarles que en la parte de abajo tenemos un ventilador con iluminación LED en color azul. Esto para hacer el juego con la iluminación original de este radio. Este radio lo mantenemos original con sus tapaderas negras. Lo que más destaca en este radio es la caja de llamadores. Como les comenté, la caja de llamadores con 6 entradas, 4 fondos y 6 salidas. Bien, vamos a escuchar algunos de los llamadores con los que cuenta este radio. Y este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. El llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 5. Este es el sexto llamador de entrada. Estos son los 6 llamadores de entrada con los que cuenta este radio. Ahora vamos a escuchar la música de fondo. Y esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. La música de fondo número 3. Y esta es la cuarta y última música de fondo. Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores de salida. Este es el llamador de salida número 1. El llamador número 2. El llamador número 3. Este es el número 4. Este es el número 5. Y este es el sexto y último llamador de salida. Los cuales podemos combinar en llamador de salida, música de fondo y un llamador de entrada. Al presionar el micrófono, el llamador de entrada, enseguida la música de fondo, ahí está la música de fondo y podemos utilizar el llamador de salida. Podemos cambiar. Ahí están en función los 3, entrada, fondo y salida en este RCI 63 FF de 4. Si tú quieres un radio como estos o una caja de llamadores como esta, puedes ponerte en contacto con nosotros al 619-454-2902. Yo soy el Junior de Mister X TV Shop. Nos vemos la próxima.